Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra Hola familia Ecos de mi Tierra, tengo el placer de acompañarlos una vez más con la mejor música de nuestro país. Hoy nos visitan desde todos lados, desde el norte, por ejemplo, desde Jujuy. Y voy a pedir un fuerte aplauso porque va a estar Santiago Arias, un joven instrumentista que seguramente dará que hablar. Después una elegida, una persona que con su voz se enamora, una persona que también ha dado que hablar a través de la pantalla chica, que es Itatí, que se viene desde Catamarca, Itatí Ortega. E inmediatamente comenzamos con el living. Porque hoy es un día especial, es un día de festejo, hace mucho tiempo que no saca disco porque estuvo grabándolo por afuera. Ya le voy a preguntar un montón de cosas de las canciones, ya está sonando. Hay una canción que ya está primera en todos los rankings de las radios. No sé si se ve que hay una guitarra preparada en el living. Va a venir a cantar al living, nos va a cantar así de manera íntima. Y es un placer tenerlo después de tanto tiempo en Ecos de mi Tierra a este señor que es de Luján y que se llama Luciano Pereira. Un fuerte aplauso. ¿Vos sabés qué? La presentación. Me siento un poco rara presentándote porque siempre compartimos escenario. Es verdad, es verdad. Siempre escenario. Cuando viene alguien que conozco un poco más me pongo un poco nervioso. O aeropuertos. O aeropuertos. O camarines. Camarines también. La vez que hicimos televisión, ¿te acordás que teníamos que esperar un montón y que teníamos que charlar y charlar? Pensionados. Para que pase el tiempo. ¿Sabés que eso hace ya 11 años? 11 años. Qué bárbaro, ¿eh? Pasa tiempo. Bueno, seguís estando muy cerca de la televisión. Después te voy a preguntar por el éxito de la canción de Seré. Muchas gracias. Esperanza mía. Pero vos sabés que este programa, como nos damos tiempo para charlar, nos gusta empezar como desde el comienzo. Me parece muy bien. Bueno, seguramente ya hablamos un montón de tu infancia. Ya ni me acuerdo en dónde habrá quedado nuestra última charla, pero la gente, como dice Mirta Legrán, se renueva. Se renueva. Y quiere saber que empezaste de muy chico, me imagino, alentado por tus viejos, sobre todo por tu papá, que es músico, ¿no? Sí, sobre todo por mi viejo que canta y canta de manera excelente. Mi viejo es un cantor, así, ¿no? Es el cantor de pueblo, que me ha llevado por todas las peñas, por todos los festivales, que ahora está por sacar su disco de mariachis. Qué bueno, vos sabés que el mariachi es algo que siempre está muy relacionado con el folclore argentino. Bueno, pero yo creo que hay un gusto muy especial sobre esa música, a nivel mundial, ¿no? La música mexicana, mariachi, la ranchera, gusta. A vos te quedaría muy bien el mariachi. Yo tuve la posibilidad de cantar con Juan Gabriel. Sí, de eso vamos a hablar. Grabé para el disco de él una ranchera. ¿Te acordás cómo se llama la ranchera? Se llama Déjame, una ranchera de muchos años, que no sé con quién él la había grabado, y para su disco me dijo, bueno, esta tenés que grabar vos. Y era muy emotivo, ¿no? Porque mi viejo a mí me inculca escuchar música mariachi. Negrete, Vicente Fernández, el mismo Juan Gabriel, Miguel Acedez Mejía. Y de repente yo me encontraba en Cancún, en la casa de Juan Gabriel, grabando una ranchera. Babá de lugar, además. Babá de lugar, en su casa y grabando para su disco. Era como muy loco. Pero a mí la música mariachi, así en general, la música nuestra obviamente me gusta mucho. Pero la música de otros países me parece muy linda. Y acá funciona muy bien en el norte. Yo, bueno, los cantores del Alba habían hecho un disco que era entre gauchos y mariachis. Creo que tenía volumen 1 y volumen 2. Volumen 2, exacto. Y yo también me lo escuchaba y me lo escuchaba y de ahí aprendí. Eso se escuchaba mucho también en mi casa de Juan Gabriel. Pero vos empezaste con el folclore cuando empezaste. Siempre. ¿No había otro género que te gustase en aquel momento? No, sí, claro. Yo empecé la guitarra porque era lo más fácil por ahí para mí hacer folclore. Es cierto que cuando tenías 5 años fuiste a estudiar guitarra y un maestro te dijo que eran muy chiquitos para empezar a estudiar. Y vos te le plantaste y le dijiste, ¿usted sabe? ¿Me puede enseñar? ¿Enseñime? Usted es profesor, enseñe. ¿Así? Bueno, Mario Tierno. ¿Vos lo conocés? Sí, a Mario Tremano. ¿No era él? Música nuestro era él. ¿Es él? Claro. Mi viejo me llevó para que dice, no, mi hijo toca la guitarra, me gustaría que le enseñes. Bueno, traelo, dijo. Entonces mi viejo me lleva y en el momento que Mario le dice a mi viejo, ¿pero cómo le enseño? Tiene 4, 5 años, no sabe leer ni escribir, va a ser muy difícil. Entonces yo me le corrí a un costado a mi papá y le dije, si usted es maestro, entonces enseñé. Lo tenías muy claro desde ese momento. Tenía ganas. No sé si era claro. Hoy viéndolo, tal vez si era la claridad ingenua, infantil del juego. Yo sabía que querías jugar a la música, ¿no? A tocar la guitarra, a cantar. También jugabas al fútbol y llegaste a ser un profesional en... No, no, pero soy un futbolista que trabaja de música en realidad. Así es la cuestión. Así es la cuestión. Sí, soy un futbolista. Porque sos un apasionado de hincha de... Boca. La gente que sabe que estás contento con la vuelta de Carlitos entonces, ¿no? Muy feliz. Yo también. Vos también. Digo ya. Bueno, vos tenías un primo jugando. Tenía un pastoruti jugando. Claro, había un pastoruti jugando. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, después en realidad se enfermó y volvió para el pueblo. Pero le iba muy bien. Se lo nombraba bastante en las inferiores. Sí, sí, en las inferiores también. Contame un poco cómo fue la adolescencia, digamos, me imagino entre el fútbol, la guitarra, la música, pero lo tuyo explotó siendo muy chico. O sea, ya te convertiste en una persona... Yo hablo de él y me parece que hablo también de mí. Estás hablando de vos. Yo claro, vos me preguntás a mí y es lo mismo. Vos sabés que me parece rarísimo. Es lo mismo. Lo que no queríamos era que se caiga la guitarra. Pero se cayó. Lo estábamos cuidando desde... Está más acomodada ahí. Pero bueno, ahí está. Ahí hay que dejarlo. Por favor, que es la guitarra de Luciano. Contame cómo te llevaste con esa parte, porque es la más difícil para... Va, por lo menos para mí fue muy difícil. Para mí también. Fue muy complicada. Pero toda esa complicación se iba cuando subías al escenario y cantabas. O sea, toda la parte previa de la complicación, de lo que significaba ser un músico adolescente tratando de querer tener tu primer disco, de pisar diferentes escenarios. Yo tengo una imagen que no me la olvidar jamás. Año 95, Peñas Oficiales de Cosquín. Estábamos alrededor de un árbol, vos, los tequis y yo, esperando el momento que nos toque para cantar. Estábamos todos sentaditos así, en el cantero del árbol, al lado de la peña. Y nada, fue como muy loco. Fue el año donde explota todo lo tuyo. Abriste la puerta para todos los que veníamos detrás. Y eso era como... Fue genial. Yo creo que el país, la música, los festivales necesitaban de eso. Como se le dice una lavada de cara, ¿no? Un viento fresco así. Claro, un viento fresco. Pero por suerte estaban aquellos personajes de la música tradicionales, que fueron los que algunos por momentos se enojaban un poco y fueron los otros también los que apoyaron toda esta movida y se sumaron también. Y fue como, bueno, nada, hay que defender y difundir mucha música. Igual muchos se enojaron, pero después también como que apoyaron. A veces la primera impresión y también... A veces las preguntas picantes que también existían, ¿no? Que me las hacían a mí, te las hacían a vos, que también llevaban a veces... Ahora, qué ganas de hacer esas preguntas picantes también, ¿no? Porque era muy divertido, era una linda pelea verbal. Sí, pero estaba bueno. Aparte, en el caso nuestro, yo en una compañía escográfica, vos en otra, que era como competencia directa. La competencia a morir. Yo me acuerdo que sale tu disco y Cecilia de Cournex, que trabajaban Sony. Después se va de mí. Claro, me lo trae porque quedamos muy amigas y me dice, escuchá, escuchá este disco. Y a mí me encantó. Y además, yo ya te conocía, pero no... Y aparte, hablaste muy bien de mí en una charla con Omar Cerasuolo, que yo también escuché esa nota, porque estábamos justo cruzándonos de promoción y yo me acuerdo que hablaste, que le dijiste a Omar Cerasuolo, ¿escuchaste a este chico, este nuevo chico, Luciano Pereira? Me hiciste promoción. Sí, en aquel momento compré varios discos y regalé. Porque a mí, la verdad, me encantó. Bueno, hablando de música, nosotros tenemos que charlar, pero en el medio tiene que fluir también la música. ¿Vos decís? ¿Se puede? Bueno, sí, claro. Porque sería yo que no sé tocar casi la guitarra, te digo ahí, la tengo complicada. ¿Cómo no? Si tocas la guitarra. Sí, pero así, muy básico, muy básico. ¿Qué hacés? A mí no me enseña Mario Tierno. ¿No te enseñó? Bueno, tendrías que haber nacido en Luján. No, mi profe de guitarra era buenísimo, pero no lo seguí, no, no. Yo mucho tampoco, yo era bastante vago igual también. Me dediqué al canto yo. Sí, no, mal no te fue, gracias a Dios. Sí, bueno, pero... Yo con las clases de guitarra también era bastante vago, sobre todo con las clases de piano, fui bastante vago. Claro, vos también tocas el piano. Pero fui vago porque era, me aburría estudiar partituras, error, gravísimo, porque esa es la formación, entonces yo me dedicaba ya por oído a tocar otras cosas. Uno se apura, se adelanta, pero es normal también. Es normal. Sí. ¿Qué hacemos, solemne? No sé, lo que quieras, o sea, sé libre. ¿Libre? Sí, totalmente. Que ha pasado con tu corazón, que se ha quedado ciego, y levanta entre tú y yo, un muro de silencio. Se rompió el sueño de cristal, que imaginamos juntos, pero yo no te puedo olvidar, y ahora me pregunto. ¿Cómo puedes vivir sin mí, si yo me muero porque no te tengo? ¿Cómo no sientes lo que siento yo, que estoy perdido sin tener tu voz? ¿Cómo puedes vivir sin mí, cómo se hace para seguir por la vida sin sol, renunciando al amor? ¿Cómo puedes vivir sin mí, si yo me muero por la vida sin sol, renunciando al amor? ¡Qué buen! ¿Sabes que te imagino muy relajado para cantar porque se te ve como que sos como agua de tanque? Ahora jugando al fútbol te imagino así medio cocorito, medio que... No, igual. Que le querés como... No quiero perder, corro a todas como si fuera la final del mundo, pero no hablo dentro de la cancha. ¿Ah, no hablás? No, no, no. ¿No sos tribunero? Nada. 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 Muy concentrado, digamos. No, pero muy, muy... Me gusta correr, o sea... Y en algún momento sale así como... ¿Viste la vena? Digamos, ¿qué cosas te sacan? La injusticia dentro del fútbol cuando... ¿Sí? En general... No solo en el fútbol. Digo, sí. Nosotros pasamos por diferentes circunstancias, ¿no? Mucho viaje, a veces sin dormir, a veces sin comer, qué sé yo. Digo, ¿siempre sos así como agua de tanque? O en algún momento decís, ¡ay, esto ya! No, no, no. Trato de... De lo que me molesta expresarlo en el momento adecuado. De pensarlo un poco más antes de explotar y que se justifique el explotar. Bueno, si no, a veces quedás como medio mal parado y no era tan necesario el explote, pero... Bueno, pero explotarás con alguien que después dice las cosas por vos y... No, sí, pero también ya a esta altura... Mirá, Sole, a esta altura me han pasado cosas muy... Hasta jodidas por salud y demás. Y hay ciertas cosas que ya decís, ¿para qué me las voy a guardar? Y si las tengo que decir y si alguien se enoja, lo lamento, pero soy sincero. Claro. O sea, si me molesta esto, voy y te lo voy a decir, che, me molesta esto, no importa. El problema de salud que tuviste, que fue bastante complicado, leí notas en donde decías que estuviste muy al límite. ¿Qué es lo que te dejó? Hablemos de lo positivo, por supuesto, ¿no? Eso pasó, quedó atrás, por suerte. Sí, pasó, por suerte. Pero ¿te cambió así la manera de pensar? ¿Fue como una bisagra? Nosotros somos observadores, por la sensibilidad que tenemos de ser músicos y demás, siempre observamos, a veces creo yo, un poquito más de lo que debemos. Pero por suerte se intensificó, digo yo, eso de observar lo simple, lo pequeño, que es lo que realmente vale la pena, ¿no? El, no sé, el comer con tus viejos, que los tenés, el beso de los sobrinos, tus perros, las mascotas cuando a la mañana te vienen a saludar, el brindis con amigos. Yo siempre digo que cada vez que uno brinda, siempre dice, eh, vamos a brindar, salud, salud. Y no le da importancia a la palabra. Claro, no le das importancia a la palabra y es lo más que le puedes desear a la otra persona, le estás deseando todo, le estás deseando salud. También, bueno, después de lo que me pasó, por algo también sale este nuevo disco, Tu mano, uno, le pongo este nombre por una situación especial de acordarme en el momento, ahí en la clínica, el sanatorio, de agarrar la mano fuerte a mi hermana y de ahí sale el disco. Pero lo contás y me pone la piel de gallina. Pero es que es tremendo lo que pasó, o sea, porque no, yo no podía creer. ¿Vos estuviste siempre consciente? No, no, no estuve 10 días en coma, que eso fue complicado. ¿Y qué pasó cuando despertaste del coma? Digo, me llama la atención, vos no supiste nunca qué pasaron esos 10 días, que te lo tuvieron que contar, cómo lo tomaste, o sea, te despertaste y dijiste como el calendario, ¿qué pasó? No, no, de repente me encuentro atado y digo, ¿qué pasó? Atado, wow. Claro, digo, ¿qué pasó? Desacordar a mi cesárea que no tiene nada que ver, no, pero te atan. Bueno, pero no dejas de estar en un sanatorio, no dejas de estar en un lugar que no es muy agradable de estar. Pero era como muy loco y lo miro así, estaba un doctor y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, no, estuviste dormido un par de días. ¿Cuántos? No, dos, tres, nueve, diez. Saltó del dos, tres, nueve a diez. Sí, sí, cómo. Como diciendo, a ver. No fueron un par de días. Claro, no fueron un par de días, fueron más. Ah, bueno, ahí me dormí de nuevo y a las horas me vuelvo a despertar, ya me empiezo como a tomar conciencia de lo que estaba pasando y fue como muy crudo. Porque aparte, claro, me dejaban canales de música como para que... Incentivarte. Sí, pero era lo peor que podía hacer. Yo no quería escuchar nada de música. Nada. Nada, no quería hacer nada con la música y de repente cuando me estoy despertando tengo una imagen de, justo en el canal estaban hablando de mí y viene una de las enfermeras y lo apaga, cambia de canal. ¿Vos sos creyente? Muy. ¿Y a qué te aferraste en ese momento? Adiós, sí, sí, claro. Pero adiós con toda la gente que me mandó alrededor, que eran mis padres. A través de ellos. A través de ellos. Mi novia en ese momento, mis amigos, mucha gente, fanáticos y fanáticas de cadena de oración. ¿Cómo ayuda eso? En ese momento es increíble. Pero no te das cuenta que realmente, o no tomás por ahí la noción que debes tomar si no te pasa una cosa así. Hay que tener la capacidad a veces de que hasta en las cosas pequeñas, tomar noción de que existe gente que vos por ahí no conoces, pero que te salva la vida. Puede ser un médico, un enfermero, puede ser un hermano, un amigo. Por eso también el disco a tu mano. El disco a tu mano es, te das cuenta, o por lo menos me di cuenta, de que hubo muchas manos que yo no conocía y que hicieron que hoy esté acá. Y después tomás conciencia de que al final de tu brazo también tenés una mano. Y que la podés estrechar y sin darte cuenta con poco o mucho de lo que podés dar, podés ayudar a quienes más lo necesitan. Y eso es maravilloso. Acá en la Argentina decimos, che, me das una mano con esto, me das una mano con lo otro. Es como una constante. Es parte del latillo que usamos nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando. Quiero que me hables de la presentación frente al Papa, que hubo miles y miles de personas. ¿Cómo fue? ¿Cuántas similitudes hemos tenido? Muchas cosas, muchas cosas. ¿Estamos viejos o estamos...? No, no estamos viejos, no estamos viejos. Por favor, estamos más vigentes que nunca. Porque yo a tu edad... Yo podría decir eso porque ya estoy casada, con hijos, vos todavía tenés, estás en carrera. Tenemos la misma edad. No te voy a preguntar demasiado de eso porque sé que no sos de hablar mucho, pero... No sé, vos no sos más chico que yo. Un año. Ah, viste, no tenemos la misma edad, sos más chico. O sea, que la vieja soy yo acá. Vamos a seguir hablando, y sobre todo de la actualidad, que es maravillosa, con un disco producido por Andrés Castro, que es un, no sé, se ganó no sé cuántos Grammy, que es un tipo que lo quiere mucho en todos lados, grabado en Miami, masterizado en Los Ángeles. Bueno, vamos a hablar. Ahora me están pidiendo un corte porque, bueno, vos sabés que hay... Esto es televisión, parece, ¿no? Es televisión, exactamente. Exactamente, pero enseguida volvemos porque Luciano Pereira tiene muchos para contarnos y además decirles, ya les adelanto, va a presentarse en Buenos Aires ese septiembre, el 3 y 4. 5 y 6. 5 y 6, o sea que ya vamos sumando funciones en el Teatro Gran Rex, ¿no? Así es. Vos corregime si yo me equivoco. Así que a la vuelta de este pequeño corte, esta pausa, bueno, ustedes se vayan a poner la pava para que se caliente un poquito más el agua para el mate. Siga acompañándonos. Seré tu puerto dorado, seré tu reino y tu rey, seré tu hombre soñado, lo que has adenado por ti, seré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!